Cuatro o seis meses en promedio puede demorar en ser pagada a los trabajadores una licencia médica, tiempo para muchos excesivo que podría sufrir una importante modificación para terminar con estos plazos. El diputado Fernando Mesa sostuvo que mensualmente se tramitan sobre las 12.000 licencias en la Araucanía, lidiando muchas veces los trabajadores con el peso de una enfermedad y posteriormente con los problemas económicos que estas conllevan cuando no son pagadas oportunamente. Y en esas angustias se debate todo una familia que aparte de la enfermedad tiene el drama económico. Esto no puede continuar así porque al trabajador se le exigen presentar la licencia médica en 72 horas y luego el COMPIN, la comisión esta de pensión e invalidez, se demora como he dicho hasta seis meses y a veces años. Frente a este complejo panorama el congresista indicó que ya adelantó conversaciones con la Ministra de Salud en Miras a generar un sistema que permita agilizar el proceso de pago y de alguna manera alivianar la carga que significa hoy en día una enfermedad para un trabajador. No entiendo, ni voy a entender nunca como médico y como persona, que si una persona está enferma dos días se le descuenten. Si la licencia médica se exige que sean siete días como mínimo, de tal manera que si la enfermedad dura tres o cuatro días pierde esos días de trabajo el trabajador y pierde esos días de sueldo. De tal manera insisto en que aquí hay muchas injusticias, hay muchas situaciones de abuso y algunas de ellas están siendo provocadas por la mala actuación y la burrocratización en la que está asumido también en parte el Estado de Chile. En trámite en el Congreso ya está el proyecto cuyo objetivo es que las licencias médicas sean electrónicas pero la idea también es que se aumente la dotación de personal del COMPIN para agilizar la respuesta de aprobación o rechazo de las distintas licencias médicas que se presentan en la región.